No. Ya nos conocemos de bastante... ¿Cuánto va a ir? 1.50. ¿Por qué? Nicky Nicole mide lo mismo. Ah, sí. Mide muy similar. ¿Y ya terminó el desafío? ¿O moriste? Me morí pero reviví. De hecho, debería estar jugando, pero no tengo para estudiar ahorita. ¿No? ¿No tienen las PCs esas? Pero no había PCs arriba. Sí, pero no está en mi habitación y ahorita no me voy a poner con eso. Prefiero vivir la vida. Claro. Bruno no puede dejar de trabajar. Sí. Ah. Está mal. No, está bien. Te bancamos. Es bueno. Si en algún momento te incomodo, decime. Estás loco, boludo. Ya me acostumbré. Pero nada, no te preocupes. ¿Y cuál fue su pelea favorita hoy?